Agradezco mucho a Santiago Morales Brock, que es arquitecto, que ha ganado el premio International Architecture Master Prize en la categoría de rascacielos. Nos debemos sentir muy orgullosos porque fueron 5,000 proyectos los que participaron de China, Japón, Canadá y Estados Unidos. Y creo que la verdad es un gran logro. Querido Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. No, es un gustazo. Cuéntanos un poquito del premio. ¿En qué consiste? ¿Desde cuándo se creó? ¿Cuál es un poquito, de qué se trata este premio, el Architecture Master Prize? Claro, es un premio que se fundó hace 17 años y que se entrega en Bilbao, en el Museo Guggenheim. Y es un premio que otorgan a los edificios más emblemáticos del año y ya están construidos. Y pues tuvimos oportunidad de ganar el premio y de que nos lo entregaran hace un mes por el edificio de Icon San Ángel, que es un edificio que está en periférico a la altura de San Ángel y que tiene 37 pisos. Ganamos en la categoría de rascacielos. Ahora, cuéntanos un poquito ya de este proyecto. En lo particular, ¿es un proyecto sustentable? Por supuesto, creo que debe ser uno de los principales requisitos, ¿no? Sí, el que fuera sustentable es algo que el jurado nos benefició bastante, porque plantamos más de 250 árboles en todo el edificio. Cada uno se plantó con una grúa, que creo que fue un reto bastante importante. Y también el edificio se riega todo con agua pluvial, que es un gran beneficio para cuidar el agua y también el medio ambiente. Entonces, el ser sustentable sí ayudó mucho para que fuera elegido como uno de los mejores edificios del año. Oye, ¿este edificio es de oficinas o es un edificio de vivienda? Es un edificio de vivienda. Son 187 departamentos. Y lo que quisimos hacer aquí fue sobre todo dejar mucha área libre, por eso tiene 37 pisos. Entonces, dejamos más del 50% de área libre, donde también plantamos bastante árboles. Y los departamentos, lo que buscamos hacer es que tuvieran muy buena orientación y plantamos los 250 árboles para que fueran, digamos, como un filtro hacia el periférico. Porque, como sabemos, el periférico es una calle muy transitada, hay mucho ruido, y precisamente estos árboles sirven como un cierto buffer hacia el espacio interior. ¿Qué es un buffer, perdón, Santiago? Un buffer es algo que hace que el sonido no pase. Ah, ya, 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 ya. Oye, en cuanto a áreas comunes de este edificio, ¿qué fue lo que tú propusiste? Lo que quisimos hacer en este edificio es lograr básicamente una pequeña ciudad. Como son 187 departamentos, viven más de 350 personas. Lo que quisimos lograr ahí son que tuviera gimnasio, que tuviera salón de eventos, también tiene un spa y un roof garden bastante imponente y dos albercas. Entonces, todas estas áreas comunes, en lo que benefician es que la gente que habita este edificio de departamentos no tiene que salir alrededor caminando y demás, porque el periférico es una avenida donde no se puede caminar fácilmente. Eso es interesante, ¿no? Porque también no solo es el, sino el transformar la vida de las personas, no solo es el proyecto que tiene que ver con el edificio, sino con la vida de las personas. Sí, y también, por ejemplo, en la fachada pusimos una fachada que fue hecha de piedra, son más de 750 piezas, que se montaron también con grúa, y eso lo que hace es que el edificio tenga poco mantenimiento. Entonces, solamente tiene que limpiar la fachada una vez al año y dura muchísimo tiempo. ¿Qué sigue para ti después de este premio del Architecture Master Prize? Bueno, hoy en día estamos nosotros desarrollando, enseñando y construyendo más de ocho edificios aquí en la Ciudad de México y también ya abrimos una oficina en Lima, en Perú. Estamos ahí también desarrollando. Cuéntanos un poquito del mercado de Lima, eso está interesante. Sí, bueno, el mercado de Lima es bastante dinámico. Lo que, a pesar del tema político que hoy en día todos conocemos y que ha pasado constantemente en los últimos años en Lima, la economía de Lima es una economía que va creciendo más de 4.5% al año y tiene grandes ventajas, como por ejemplo, que los trámites salen en cuatro meses, que eso es un beneficio muy grande y por lo cual hay mucha inversión. Algo muy bueno también es que hay bastante inversión extranjera. No solamente estamos nosotros como mexicanos, sino también hay chilenos, paraguayos, argentinos. Entonces, es un sitio que acepta muy bien la inversión y hoy en día se están construyendo incluso más departamentos que en la Ciudad de México. Tiene una ciudad que es la mitad de tamaño. Entonces, es un mercado muy dinámico. Ahí está. Está muy, muy interesante. Pues, mi querido Santiago Morales, Brock Arquitecto, felicidades por este premio, por el Premio Internacional Architecture Master Prize en Rascacielos. Te mando un fuerte, fuerte abrazo y qué bueno que pusiste y dejaste el nombre de México en alto. Muchísimas gracias, Paco. Un abrazo, Santiago Morales. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, Santiago Morales, Brock Arquitecto, ganador del Premio International Architecture Master Prize en la categoría de Rascacielos.